Muy buenas noches a toda nuestra gente de San Felipe. Solo informándoles, estamos al pendiente, por ahí alrededor de las 9 de la noche se presentó el tercer evento de sismo, que tuvo una cobertura mayor. Pero quiero informarles que estamos al pendiente de todas y cada una de las situaciones que se han presentado. Y particularmente en estos momentos se corrió erróneamente un rumor entre la población que se había reventado una presa, cosa que no es cierto. Ya hemos revisado, estamos justamente en el río de San Bartolo, está corriendo el agua de manera normal. Hemos estado revisando la cortina de la presa, al momento se encuentra en perfectas condiciones. Le pedimos a la gente que ya salió de sus hogares con mucha calma, con mucha precaución, pueden regresar a sus hogares. Entonces, nosotros estaremos toda la noche monitoreando, en caso de cualquier situación, inmediatamente les estaremos notificando si es necesario evacuar sus hogares. Por lo pronto, está toda la situación bajo control y nosotros estaremos, lo repito, toda la noche al pendiente de esta situación. Sí, muy buenas noches a todos. Como bien lo comenta el presidente municipal, Tenemos personal en este momento lo que viene siendo en la presa de la Chirimoya, ya que se corrió un rumor, una falsa noticia de que se estaba reventando la presa, cosa que es mentira, ya lo comentó el alcalde. Por eso le pedimos a la gente guardar la calma, le pedimos a la gente que no se crea de las situaciones de las falsas noticias y que estén checando constantemente las páginas oficiales. En las páginas oficiales, tanto de Comunicación Social de San Felipe como en la de Protección Civil, ahí estamos pasando el dato de manera continua de las especificaciones que debe haber en caso de un sismo, en caso de una evacuación, qué se tiene que hacer. Le pedimos a la gente que guarde la calma, que siga su vida normal y que es mentira todo la cuestión de que la presa se reventó. Sería todo por mi parte, estaremos informándoles y muy buenas noches a todos.